Venezuela tiene muchas maravillas. El Salto Ángel, el Puente sobre el Lago y Rudy Rodríguez, la embajadora del sentir venezolano. Yo sí, yo soy de Venezuela. A mí, yo sé que una vez que uno traspasa esa pantalla, ya uno está en todas las casas. Descubre todos los secretos que se esconden detrás de la mujer. Mi vida es una comedia. Si la gente supiera que yo tengo más escenas de meteduras de pata que escenas de verdad. Íntimo con Osmelea Díaz Granados. El próximo domingo a las 9 de la noche por Canal I. Pensando en ti.